de Máximo Allende fue buenísima, y al finalizar su intervención, el vocero de Xochitl Galvez, Max Cortázar, se acercó a Máximo Allende a intimidarlo, a señalarlo con el dedo índice y amenazarlo. Vamos a ver escuchar. O Allende es subjetivo. ¿Qué tal? Buenos días, candidata. El pasado 8 de febrero utilicé los causas legales para tener más detalles sobre su gira a Nueva York. Disculpen que regrese al tema. Lamentablemente, la ley es la ley en la materia solo para casos específicos. En este caso, en el caso del INAI, normalmente suele actuar cuando hay temas de transparencia implicados, hasta de manera oficiosa. Para este caso en particular, fundé y justifiqué mi solicitud de información, incluso con la Liga de los Actos Públicos de su investidura como candidata del PAN a la Presidencia de la República. No te preocupes, yo te doy toda la información. Bueno, no tienes que... O sea, los boletos de avión los pagué de mi cuenta personal. Si me permite terminar mi pregunta. No, digo, es que si eso... La verdad es que si quiere la información, te la doy. Más bien quería compartir con usted este contexto de lo que el INAI me responde. Fíjese que le permite a Acción Nacional, su partido, responderme con un alcance de la información. Me pregunta el PAN, después de la pregunta, ¿qué le hice que le voy a compartir? Deseando que usted nos pueda compartir esa información. Yo te la voy a dar toda la información. No te vayas por los causas legales. No, pues permítame comentarle porque la verdad... Porque si me la hubieras pedido, te la doy. Para eso es la... Digamos, para eso existe el INAI, ¿no? Para eso existen los mecanismos de transparencia. Yo pregunté... Es que creo que el INAI no aplica en este caso de la intercampaña. Fíjese que sí, porque Acción Nacional me pide que le responda si me refiero a su candidatura como de la Dirección Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional o de la Dirección Estatal. Es decir, el INAI permite, le permite al PAN responderme a mí una, pues, marrullería. Ya me dio flojera. Me dice sí. No, o sea... Perdón si ya doy flojera. No, no, ya me dio flojera todo este trámite que hay. Estoy tratando yo de... Te prometo que lo vamos a hacer mucho más flexible, más fácil, más sencillo. Ese es uno de mis objetivos. O sea, no me dio flojera tu pregunta. Ya me dio flojera todo esto que sucede para responder una pregunta tan sencilla. Bueno, pues... Tenemos que ser más eficaces, más eficientes, más directos, más claros. Y ahí cuenta conmigo. Si tú quieres saber cómo financié mi gira en Nueva York, yo te la entrego personalmente. Pues, le pregunto lo que le pregunté al PAN vía INAI y que el INAI me respondió lo que le acabo de comentar. Le me gustaría preguntarle que si nos pueda compartir los nombres, compartir las personas que viajaron con recursos partidarios, o sea, públicos, en el caso de la gira antes mencionada, así como que justifiquen su acompañamiento en esta gira. Uno viajó con recursos públicos. ¿Usted pagó su viaje en Nueva York? Yo pagué mi viaje en Nueva York. Yo pagué mi hotel, el de mi equipo. Fuimos un grupo... ¿Quién la acompañó? Yo, Ilefonso Guajardo, Carmen, dos chicas que suelen acompañarme, una de que me hace todos los discursos o que estén aquí. La chica, Amparo, ¿dónde está? Amparo, que es la que pone el iPad y todo, que esté en regla el discurso. Y Cristi, que es la persona que me apoya en que no olvide nada. ¿Usted nos podría acercar las facturas, los recibos, el monto que gastó? Con todo gusto. ¿Con quién lo podríamos...? ¿Sabes por qué? Las mandé por Viva Aerobus porque era bien barato. ¿Con quién podríamos recibir esa información? Yo, Juan Max, te la damos. En serio, conmigo no tienen que... ¿Ustedes me pueden preguntar aquí las cosas directas? Y yo se las voy a contestar con sinceridad. No queríamos utilizar, digamos, su espacio para venir a inferir o a generar alguna idea. ¿Tienes mi teléfono o el de Carmen? No tengo ninguno de los dos teléfonos. Te lo vamos a dar. La mayoría de los periodistas lo tienen. Me dices, oye, por ejemplo, hay alguien que está investigando cómo se fue Sheinbaum al Vaticano. Nadie sabe. Nadie en el avión en ningún aeropuerto. Yo ya le mandé a una periodista que tiene interés el boleto de avión a Madrid, el boleto de avión de Madrid a Roma, sin problema. Me lo pidió y se lo di. Mi yerno contrató un Airbnb. Y ahí nos dormimos y santo remedio. O sea, es muy sencillo porque de entrada, no suelo, a Roma no me acompañó nadie. Más que mi marido, mis hijos y yo. Entonces, y mi yerno que fue el que él pagó el Airbnb. Es abogado, no le va mal. Así de sencillo. Yo te voy a hablar siempre con la verdad porque no tengo nada que ocultar. Afortunadamente, soy una empresaria. Dice el presidente que muy, muy exitosa, más o menos. Y ahí me puedo financiar buena parte de mis gastos. Ingeniera, ojalá así de fácil fuera el poder acceder a la información. Lamentablemente, el INAI te da mil vueltas. Imagínense para un ciudadano común y corriente, aligerar o reformar el INAI. Es la parte que te digo que ya me dio flojera. Es realmente necesario. Todo el trámite que tienen que seguir los ciudadanos lo conozco. Y creo que gran parte de la reforma que tenemos que hacer en este país es o que existe el INAI, o que las dependencias no dan la información. Pues ojalá lo podamos modificar. Lo vamos a ver. Esa parte, ten la seguridad que cuando yo esté allá, donde ya sabes que voy a estar, vamos a simplificar la entrega de la información. Su viaje a Nueva York genera muchísimas preguntas, particularmente en el contexto de la publicación del Washington Post. Perdón, compañeros, es que usted me interrumpió, no pude plantear mi pregunta. Pero fíjese que efectivamente ya hay una denuncia en el INE por este asunto de los presuntos bots. Usted dice que no hay bots, pero lo cierto es que hay una investigación por parte de Pandemia Digital de Julián Macías, que da cuenta de 500 mil tweets con errores en la redacción. Escribieron, por ejemplo, su nombre es Xochitl Galvez, en lugar de TL pusieron LT y ese error fue lo que permitió identificar a más de 5 mil 500 cuentas falsas. Usted, que es ingeniera en computación, nos dice que usted no paga bots, pero lo cierto es que existen. Y lo que se alude en la denuncia que presentaron el día de ayer PT y Morena, es que usted se benefició de esta campaña, porque inclusive aquí mismo usted viene a decir en su conferencia, pero también en sus redes sociales, señor presidente, limpia su nombre y ocupa los hashtags de narcocandidato y narcopresidente. Porque limpia su nombre. Al respecto, preguntarle qué platicó con el Consejo Editorial del New York Times, con quién se reunió, cuáles fueron los temas que abordó, porque resulta, insisto, bastante interesante el que usted se haya ido a Nueva York a reunir con este periódico y luego, días más tarde, se dé esta presunta investigación de la cual, pues ojalá el New York Times circule ya los videos que dice tener sobre esta presunta vinculación del narco con el presidente. No soy una mujer tan, tan poderosa como piensas que soy. No he sido en la línea editorial del New York Times, te lo puedo asegurar. La reunión, primero decirte, uno, que comparto contigo tu preocupación, que tener acceso a información sea tan complicado. Esa es la parte que me da flojera, el hecho de que tú tengas que hacer tantas argucias legales para obtener algo tan sencillo que es quién pagó mi viaje a Nueva York. Dos, te vamos a entregar la información. No viajé con una comitiva de 30 personas. Viajó Ildefonso y las dos chicas que te mencioné. Y, por cierto, se fueron en Viva Aerobus de madrugada porque es mucho más barata la tarifa. Se la recomiendo. Ya le hice campaña Viva, pero sí son baratos. Este, tres. Mis reuniones con los consejos editorial obedecieron a preguntas que ellos me hicieron. No llevaba yo una agenda de preguntas. Presente lo que yo pienso de México, lo que yo creo de México. Ni siquiera tengo acceso a esos expedientes de la DEA. No los conozco. No tengo idea de qué se está investigando en la DEA. Y fueron reuniones. ¿Cómo son los consejos editoriales? Se sientan contigo los periodistas y te hacen preguntas. ¿Se tocó el tema del narcotráfico? Se tocó el tema. Sí, sí se tocó. Sobre todo, en ese momento ya había salido el tema de ProPublica. Y de manera reiterada, me preguntaron si yo creía que el presidente estaba involucrado en recibir recursos del narcotráfico. Y lo que yo dije es, obviamente yo no tengo esa información, pero sí llama la atención los abrazos y los no balazos a los delincuentes. Sí llama la atención los saludos a la mamá del Chapo. Sí llama la atención que el presidente, porque me lo dice la gente. Ahora sí que me lo dice el pueblo bueno, como dice el presidente. El pueblo bueno te dice, oye, ¿por qué va tanto a Badiraguato? ¿Qué está pasando? Y regreso a tu pregunta de bots. Yo no pago bots, pero es obvio que los afines a Morena me atacan a mí cuando los postales afines a Morena suben algunas notas sobre mi persona, lo del chicle, lo de la casa, mi casa, que por cierto es absolutamente legal. Y eran un montón de bots de Morena atacándome. O sea, quien no le entienda a Twitter que no se meta. Twitter es Twitter. ¿Tiene vinencias de su poste Morena? Investígalos. Ve los portales de los afines a Morena, cómo me atacan y cómo gente que aplaude a Claudia me ataca a mí. Es normal. Lo que te quiero decir es, no, es normal. Es normal que los afines a Morena me ataquen. Así es Twitter. Es normal que los afines a mí ataquen al presidente. Es normal. Hoy el país está polarizado. Hoy el país está dividido en dos. Los que aman a AMLO y los que cuestionan a AMLO. Ya está. A ver, yo lo dije aquí claramente. El presidente ha ofendido a muchos mexicanos. Muchas gracias a todos. Vamos a partir un pastel por el cumpleaños. Ahora, ponle pausa tantito. No, 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 no me lo quites, Adri. Vamos a mantener ahí. A ver. Vamos a ponerle pausa tantito. Sí, puedes también quitar. Ándale, quítale el audio para no meternos en problema con las mañanitas. Queremos llevarla tranquila ahí con Alejandro Fernández. A ver. Retrocede como unos cinco segundos, Adri. Ándale, ándale. A ver, dale play. Muchas gracias a todos. Vamos a partir. Sin audio, sin audio. Pausa, 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 pausa. Ahí, ahí. Pausa. Ok. Ahí estamos viendo quién aparece. A ver si lo puedo. Sí. Aquí. Quien está aquí en este momento. A ver, incluso si me puedes quitar la barra de reproducción de YouTube, Adri, estaría incluso tres veces más padre. O bueno, si se mantiene ahí, no hay problema. Bueno, lo importante de todo esto es que el cuate que está aquí es Matz Cortázar. Matz Cortázar es el vocero de Xochitl Galvez. Dale play. A ver, es más, Adri, creo que YouTube tiene para ralentizar el video. Para ponerlo en super mega cámara lenta y en las configuraciones donde se pone HD y así. A ver si podemos ponerlo porque es impresionante. Ándale, velocidad, 0.25. Ándale. Muy bien. Ahora vamos a darle play. Vean nada más. Ahí Matz Cortázar con el dedo índice se refiere al periodista Máximo Allende que estaba cuestionando a Xochitl Galvez. Vean ustedes. Vean. Y Matz ahí mueve la cabeza de no, no sé qué te pasa. A ver, vamos otra vez. Unos diez segundos atrás, mi querida Adriana. Está buenísimo. Vean. Ahí va. Xochitl dicen ahí les va un pastel. Bueno, ahí reacciona por su pastel. Y ahí está Matz que dicen va y ahora le trajimos un pastel a Xochitl. Es el que tiene el micrófono. Se ríe. Apaga el micrófono y se va contra Matz. Y vean el dedito. Fe. En plena transmisión oficial, el vocero de Xochitl Galvez señalando a Máximo Allende. Bueno. ¿Qué pasó? Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida justamente a Máximo Allende, que ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Máximo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Estimado Manuel, pues muchísimas gracias nuevamente por darme este espacio, comentarte que tú fuiste una de las primeras personas a las que contacté y con las que me quise comunicar. Porque efectivamente las imágenes son contundentes. Pues yo en realidad, Manuel, fui a la conferencia de Xochitl Galvez porque el INAI me negó el acceso a la información toda vez que yo le hago una pregunta muy sencilla, muy básica, que es ¿cuánto nos costó el viaje de Xochitl Galvez a Nueva York? La semana que se fue del 1 al 7 de febrero, ¿quiénes la acompañaron? ¿Por qué la acompañaron? Porque hay que justificar, por supuesto, si se pagó con recurso público. Y bueno, que nos pasaran en dónde comieron, en dónde durmieron, en qué clase de avión viajaron, etcétera. Tú lo pudiste ver a lo largo de la conferencia, tú y todo tu público, estimado Manuel, Xochitl Galvez no dejó de interrumpirme, se la pasó riéndose sobre los postulados que yo le estaba haciendo con un documento, digamos, oficial del INAI, con un documento oficial de la respuesta de Acción Nacional. Yo no sé qué tipo de periodismo es el que acostumbran en la conferencia de Xochitl Galvez, pero a diferencia de los otros compañeros que fueron a cuestionar a Xochitl Galvez, yo llevaba un caso, digamos, un caso que estoy armando sobre los viajes de Xochitl Galvez. Ella dice que los está pagando con su cartera, pero hasta el momento no sabemos cuánto nos costó el viaje a España. Yo fui con información, insisto, con documentos del Instituto Nacional de Transparencia a preguntarle a Galvez Luis y así me trató. Yo la verdad sí me sentí hasta cierto punto incómodo porque, y creo que lo reflejo en mi cara, porque creo que no me merezco ni yo ni cualquier periodista serio que vaya a este tipo de espacios a realizar una pregunta, pues este trato por parte de Xochitl Galvez. Por parte de Xochitl Galvez y por parte también, tú lo decías, por parte del vocero de Xochitl Galvez, yo quisiera ver que Jesús Ramírez vaya y señale con el dedo a un periodista así lo que me decía en ese momento y te lo comparto y es la primera vez que lo digo en público porque justamente y yo antes de, pues, digamos, de hablar o de subir un video, quise consultar qué es, cuáles son las posibilidades, cuáles son los alcances de lo que sucedió. Y la verdad es que sí te influye un poco de miedo, sobre todo por lo que se sabe de Max Cortázar, sobre su trayectoria, sobre cómo es que es el rey de la guerra sucia del descrédito en México. Y bueno, se me acercó frontalmente, se ve consignado en el video y me dice, tú eres representante de Morena. Y le digo, no, yo no soy representante de Morena y se va muy enojado, regresa al espacio donde estaban las bocinas. Termina el pastel, Xochitl Galvez todavía no sé si se alcanza a continuar en la transmisión en vivo, creo que no. Antes de que se suban a darle el pastel, Xochitl me voltea a ver y me dice, te voy a entregar los documentos que me pediste, ponte en contacto con Max y dale tu teléfono, me dijo, dale tu teléfono a Max y te vamos a mandar los documentos. O sea, te pidió, a ver, esto es importante Max, te pidió Xochitl que le dieras tu celular a Max Cortázar. Que le diera mi teléfono a Max, dijo otro nombre de una compañera y al final se lo terminé dando a un compañero que se llama Rodrigo, a uno de los colaboradores de Xochitl Galvez, así es, me pidieron mi teléfono para entregarme la documentación. Yo justo lo que quería era que me la envieran por correo, pero me terminé pidiendo mi teléfono. O sea, esto es importantísimo destacarlo. En estos momentos el equipo de Xochitl Galvez cuenta con tu número telefónico. Así es, cuenta con mi número telefónico personal. Yo creo, este... Digo, porque ya ves que se indignan, ya ves que se indignan. Si es el New York Times, ¿no? Digo, para poner las cosas parejas es importante resaltar este dato, Max, porque imagínate que el vocero que te hace así y luego que tú tengas que darle su número a esa persona para que te proporcione la información, ya está un poco del carajo, ¿no? Yo esperaría, de verdad. No sé si estoy pecando del uso con que mi teléfono no se filtre, porque sí lo pensé. Inclusive traté de conseguir otra línea telefónica para poder yo, este... mandarle mensaje a Rodrigo, porque al final, en honor a la verdad, dejas tú tu número registrado en el formato que te dan para acceder. Que, por cierto, yo acredité, Manuel, mi actividad periodística, mi actividad como comunicador, gracias a la plataforma de TikTok, donde solo el mes de enero tuvimos tu servidor. Y no es por presumir, simplemente comparto cómo fue mi experiencia. Entregué, pude mostrar ahí que tuvimos un alcance de cerca de 3 millones de impactos y gracias a eso me dejaron entrar, porque ciertamente, pues bueno, este tipo de espacios es más bien como para la prensa corporativa. Entonces, si no traes el membrete de Fórmula o de Azteca, pues bueno, es complicado que te dejen entrar. Gracias a la gente que nos ve y nos sigue en estas plataformas, es que pude yo hacer esta, acceder a esta conferencia. Entonces, ahí dejas tu número, es decir, sí, el equipo de Xochitl Galvez tiene mi número telefónico. Yo, este, no sé si estoy pecando de iluso, deseo, confío, le voy a pedir hoy a Dios que no permita que mi teléfono se filtre. Y ya, Manuel, si se filtra, pues bueno, ni modo, tendré que cambiar de número. Pero sabremos quiénes fueron. Claro. Y ahora, lo que quiero decirte también en la segunda parte, que no se ve ya en cámaras, cuando me acerco nuevamente con Max para ver el asunto de la documentación, que por cierto, todavía no me han enviado a estas 5, 13 horas de la tarde. Yo le envié a la una de la tarde un mensaje al colaborador de Xochitl Galvez para que me hiciera llegar la documentación que se comprometió la candidata del PRIAN. No me la han enviado. ¿Qué estoy pidiendo? Las facturas, los boletos de avión, los vouchers del hospedaje, este, los traslados en Uber o en camioneta privada. No sé cómo se habrá trasladado, este, de... No, que Uber ni que nada. Tú viste que eran camionetas chonchas para que fun las que se movilizan. Que no los compruebe, porque aparte ya está aferrada, aferrada, la verdad es que esa es la palabra, porque ustedes lo ven como, como, este, me, yo sí me sentí maltratado, la verdad. Y aparte injustificadamente, Manuel, porque ustedes pueden notar en mi tono de voz a lo largo de esta, de esta conferencia, que yo no la injurio, no la calumnio, no desinformo, no vengo a inferir cosas. O sea, yo voy a hacer un trabajo serio, Manuel, con un documento del INAI, con una solicitud de transparencia bien realizada, fundamentada, y este fue el trato que le da Xochitl Galvez a los periodistas. En fin, Max Cortázar me dice, me acerco para ver el asunto del envío de la información, y me dice, este, ya revisé tu perfil, y saca en su teléfono mi perfil de LinkedIn, y me dice, si eres el representante de Morena, me parece muy injusto lo que acabas de hacer. Y yo, o sea, yo me quedé en shock, ¿no? Porque le digo, yo no soy el representante de Morena, y te invito a que revises bien mi perfil de LinkedIn, porque dice que hasta noviembre del año pasado, hasta noviembre del 2023, tu servidor, y es público y se sabe, fungió como coordinador de la comunicación social en la representación de Morena ante el INAI. Pero eso fue hasta noviembre, Manuel. Actualmente, pues, tú lo sabes, he estado de lleno en mis redes sociales, generando contenido militante, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? Sí, contenido militante, porque a poco el Reforma no... Periodismo militante, que es válido, que es legítimo, y no deja de ser periodismo. A ver, Máximo, hay que resaltar esta parte. Max Cortázar se te acercó una segunda ocasión para decirte, ¿fue injusto lo que tú hiciste aquí? Sí, yo me acerco más bien para ver el asunto de la información que se me iba a hacer llegar, y él, con su teléfono en mano, con mi perfil de LinkedIn, que cualquiera de ustedes puede ir a buscarlo, yo no estoy mintiendo, ahí se consigna que yo en noviembre entregué la coordinación de comunicación social de esa representación. Me dice, tú eres el representante de Morena, aquí está tu LinkedIn. Me parece muy injusto lo que acabas de hacer. Y yo le digo, pues, lo que te comento, ¿no? Yo le digo este tema de que yo no era ya parte de la coordinación de comunicación social, que estaba ahí consignado hasta noviembre, y luego todavía me dice, te excediste, te excediste, y me señala con el dedo. Y le digo, ¿excederme por qué? Por preguntar. ¿No para eso es su conferencia? Y se fue. Y ya, pues, ahí me dejó con el corazón caliente y la cabeza muy fría, porque sí, la verdad es que sí calienta que te traten, ¿no? Sí calienta que te señalen, sí calienta que te traten de denostar por generar contenido y material militante. Yo insisto, no me considero el periodista más serio ni la panacea, ¿verdad? Pero dentro de mi trabajo periodístico, Manuel, yo sí puedo presumir y le diría a los colegas, por no decirles chayoteros, porque si ustedes ven, por favor, vean la conferencia de Xochitl Galvez de esta sesión, si ustedes lo ven, pues la verdad, o sea, no disimulan, Manuel, van a generarle la narrativa a Xochitl Galvez y yo por lo menos sí puedo presumir que mis investigaciones se han publicado en primera plana de la jornada del Universal, del Reforma, durante una semana consecutiva y me refiero, por supuesto, a la investigación que realicé con motivo de las encuestas que se ocultaron por parte de Lorenzo Córdoba. Mis investigaciones, mis aportaciones audiovisuales están generándole ahorita una investigación, tiene un proceso abierto que avanza y que yo fui a dar fe y legalidad de que existen los videos en los que Lorenzo Córdoba se burla de Julieta Ramírez Padilla, nuestra consejera del Poder Legislativo, con mis imágenes, Manuel. Es decir, yo no sé qué periodismo, a qué periodismo están acostumbrados ahí las gentes de derechas, Max Cortázar. Yo fui con un documento serio, no fui con un tono malentonado, fui, digamos, hasta me considero tibio si lo quieren ver así, porque habrá gente que diga le hubieras preguntado lo del chicle, le hubieras preguntado lo de la Casa Roja, pero yo iba con la consigna de descubrir de que nos dijera de dónde, quién pompó sus viajes y sobre todo, Manuel, perdón, ya me ando enchilando, decirte que logré algo muy importante que es que reconociera a Xochitl Galvez y Trastadilla, tú lo puedes ver ahí, que sí habló con el New York Times sobre los abrazos, no balazos, así lo dijo de forma, con un eufemismo. Habló con el Consejo Editorial del New York Times de narcotráfico y dos semanas después aparece temas de narcotráfico vinculando a AMLO en el New York Times. Dice, yo no soy la mujer más influyente como para influir en la línea editorial del New York Times, pero sí te fuiste a reunir con el Consejo Editorial y sí hablaste, ahora sí que sí echaste habladas del presidente López Obrador, eso no se vale y yo no quiero injuriar a la candidata del PRIAM, pero yo invito al público de Sin Máscaras, a ti, Manuel, que en el ejercicio de la libertad de expresión de la reflexión que caracteriza este ejercicio, pues saquen sus conclusiones, ahí de hecho se ve en la pantalla cómo es que Max Costas me señala, ustedes pueden ver el video también en mi canal de YouTube, en fin, esa es la historia, Manuel, te agradezco muchísimo la oportunidad de que me dejes expresarme porque yo tenía la inseguridad de si pronunciarme o no al respecto, pero sí me parece un exceso por parte del vocero de la candidata del PRIAM, yo no veo en ningún momento, de verdad, yo no veo en ningún momento a Rubén, quien es el, quien ayuda en las conferencias de la doctora Claudia Sheinbaum, no veo a Jesús Ramírez señalando con el dedo de algún periodista increpándolo por, insisto, yo considero que son legítimos mis cuestionamientos y pues lo dejo a el criterio de tu público que nos diga quién se equivocó en esta ocasión. Máximo, te tengo que preguntar, en este punto te sientes o te sentiste, te sentiste o te sientes todavía intimidado o amenazado por la vocería de Galvez Ruiz? Pues mira, yo no he recibido respuesta por parte del equipo de Max Cortázar, no he recibido los documentos que había pedido, supongo que el que no reciba los documentos a los que su candidata se comprometió públicamente a enviarme hoy es una respuesta contundente de lo vetado que ya estoy de esa conferencia de la verdad, porque aparte no se logra consignar en el audio del video, pero hubo un momento en el que los periodistas de estos, no quiero dar nombres, Manuel, pero hay periodistas muy reconocibles, me empezaron a chiflar ya para que me callara y la verdad es que yo quería exponer mi pregunta, yo quería exponer mi caso y quien no me dejaba hablar era Xochitl Gálvez, entonces, pues creo que para mí es muy contundente, muy clara la no respuesta por parte del equipo de Xochitl Gálvez de no enviarme la información comprometida, habla peor de ella que de mí, el que no me vayan llegar esa, el que no me vayan llegar esa información y si me siento o no me siento intimidado, la verdad es que en su momento, insisto y te agradezco a él, permíteme decirlo esto al aire, fuiste la primera persona a la que le llamé y le conté, oye Manuel, fíjate que me pasó esto, porque yo sé que tienes mucha experiencia en estas, en este tipo de situaciones, pero en este momento, mira, yo dejo las cosas por la paz, veremos si más adelante no se dice que yo como niños, que yo me robé tanto dinero, si no viene la guerra sucia en mi contra, ahí sí, Manuel, te podré responder con más certeza sobre si me siento intimidado o no, pero mira, yo estoy listo porque el que nada debe nada teme, manos limpias y que se vengan porque de este lado también traemos con qué defendernos. Mats, a reserva de que quieras agregar algo más, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis y comentarios acerca de esta penosa situación que sucedió el día de hoy en la conferencia de prensa de Galvez Ruiz. Pues nada, solo nuevamente reiterarte de verdad y mi agradecimiento, mi estima, estimado Manuel, tu escucha activa en este momento porque literal salí de la conferencia y venía llegando aquí a tu casa y en chinga que demarco y pues nada, agradecerle al público que al final del día es a quienes nos debemos, a quienes servimos y en mi caso particular para quien yo de verdad si hago contenido o si genero este tipo de investigaciones es para ustedes adelantar un poco de la investigación que estamos haciendo ahora en colaboración con la licenciada Jovanca Cobos quien es especialista en finanzas públicas estamos haciendo el trazado de los recursos que se invirtieron para la realización de las diferentes marchas en defensa del INE ¿Quién pagó? Manuel, te lo pregunto a ti y al público de Sin Máscaras ¿Quién pagó las pantallas que se colocaron a lo largo de Madero? ¿Quién paga el templete? ¿Quién paga el sonido? ¿Quién paga las lonas? ¿Quién paga las playeras? eso lo estamos investigando Manuel y esperamos tenerles ya próximamente una respuesta más contundente Vamos a estar al pendiente de todas y cada una de esas actualizaciones Máximo por lo pronto te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales Pues soy más que nunca les invito por favor a que no me dejen solo vayan a apoyarme aquí están mis redes sociales así me encuentran en todos lados Máximo AM guión bajo y pues nada amor con amor se paga Manuel un abrazo a todo tu público Mucho cuidado y mucho cariño Max estamos en contacto cuídate mucho Es Máximo Allende Gracias por ver el video